A los pilotos los mandan frecuentemente a simulador, ahí en ese que usted está, ¿quiénes pueden hacer las pruebas para ver qué tal están conduciendo? Así es, Jami, tengo que decirles que conduzco vehículo pequeño, este es un simulador de transporte de carga, ya estoy llegando a mi destino, terminamos la zona rural, ya estoy ingresando a la ciudad, pero le preguntamos a Diana, Diana Ponte, ¿qué conductores son los que vienen a entrenarse aquí? ¿Qué personal son los que vienen a sentarse, a hacer este ejercicio de todos los escenarios, de lluvia, de noche, de microsueños? Este simulador está diseñado para vehículos de carga pesada y vehículos de carga biarticulados, vienen conductores de Transmilenio, vienen conductores de carga líquida, de transporte de combustible, de transporte de tractomulas, de biarticulados de tractomulas también, son los que han venido con nosotros a trabajar en este tiempo para probar el simulador y darse cuenta que realmente sí genera las estrategias de reducción de accidentalidad que se pretende. Pues ahí ven ustedes, y como ya tengo un poco más la práctica en esta conducción, me retiro nuevamente de la ciudad, iniciamos una nueva ruta con esta información y con una lluvia virtual en una carretera recreada desde este simulador. Me despido desde el norte de Bogotá. Gracias, Yarit, y feliz día para usted, para sus invitados en la Universidad de Manuela Beltrán. Hemos terminado, Andrea, este segmento en el que intentábamos llamar la atención de cómo no pasar de un microsueño al sueño eterno. ¡Gracias!